la niña esta es autista maldito ojo una ventana bueno todos los méritos te los llevas tú siempre aquí tengo todo celosillo creo que nos podemos deslizar vamos y podemos saltar vale ya lo veo ok perdón y puedes hacer esto y tontísimo yo también te lo digo si te caes si le das a coger te subes pero porque porque me he caído ahí ya yo también me he caído pero si le das te coges vale ahora voy por aquí dentro y a ver voy a quedar aquí vale vale es que antes he saltado ahí pero fíjate le doy recuerda que esa no es la posición correcta cabeza hueca pero no saltes ah vale el revés solo si le doy al revés hay cojones le está dando mal es que le está dando mal perdona ahora hostia vale 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 hola que tal después de tres años uy aquí hay que hacer algo no vale vale si voy voy ahora se inclina un poco no ah por dos caminos o como es que hay otro arriba es que hay otro camino ya me he fijado ah vale 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 lo ves voy si pero fíjate ves tú tienes que ir por el de aquí le he dado le he dado vale pero vale a los dos a la vez nos vamos vente vale ya ahora ahora yo creo que ahora iremos bien eh no si vamos bien bien fantástico uy he vuelto a subir vale wow que épico tío no si no si no es imposible aún no subas cuando tú digas eh 3 2 1 ya y este ya pasamos pero ya está ya estaba verde ah vale vale ah no se ha vuelto a poner normal vale vale venga otra vez vale 3 2 1 ya bien y aquí habrá que darle otra vez eh qué divertido bueno 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 ostras qué locura es esta no hay nada como estar gordo ojo es Wally sí hello neighbor ah está como durmiendo claro estamos en trance no ya ves ella o sea tú joder tú al menos estás en el sofá y estoy medio mal dormido vaya sad moment oh wait a minute I know what happened it's a spell it's a trap we are having a conversation with a pair of binoculars yo creo que a lo mejor los padres han tomado algo eh me echaron droja en el colacao podría ser claro hombre brujería magia negra venga hombre es que se lo dice se ve genial el juego eh pero genial bueno pedazo teoría podría ser cierta tenemos que obligarla a llorar a nuestra hija ¿no? básicamente así es qué bonito tortura básicamente así es así es aquí va parece que nos vamos al jardín Pues no, salió caldo ¡No, libro, no! Pero ese movimiento Ese movimiento de caderas ¡Oh, no! ¡Ojo! ¿Qué tenemos ahora? ¿Cuerdas? Liana ¿Como lianas o algo? ¡Ah, nos atamos! Ah, no, no Vale Maravilloso, ¿no? ¿Sabes lo que me gusta mucho también el juego? Que no... Que es súper lineal, ¿sabes? Que no tienes ahí mil historias Para perder el tiempo, ¿sabes? Que vas... No tiene como mil coleccionables Ni ninguna historia A ver, por aquí Sí Mira las hormigas, ¿te has picado? A ver Mira, míralas Vale, supongo que nos tenemos que atar aquí, ¿no? Oh, vale Que había dos, ¿no? Ya lo he visto ¿Por aquí? Ey, mira bien Aquí hay algo ¿Por lo largo? Sí A ver si cae ahí, ¿no? Vale, sí No sé si tenía que hacer algo o qué Se fue a la verga Sí Vale Vale Doble gancho, ¿no? Tengo una ventana aquí ¿Cómo? Ventanas ¿Que sea de las hormigas o qué? A ver aquí ¿Hay algo más? No Ah, me fui Perdón Vale Hostia, la luz ¿Has visto? Qué bonito Qué guapo Me está gustando mucho En serio Oh Esperamos los dos Saltamos a la vez Vale Ah, a lo mejor hay que Morir A ver Yo morir Yo también Vale Tú primero, va ¿Llega? Creo que sí No Ah, vale Hemos de esperar a que se vea El círculo está completo Quiero decir que sí Si no, no llegamos Vale Vale, entonces Cuando el círculo está a la mitad Es lo máximo que llega A ver Para que algo no estoy haciendo No estamos haciendo ¿Cómo has llegado? No, no, no Salta Tienes que saltar ¿Saltando solo? No estoy a la mitad Ahora Vale Voy a tirar otro Perdón Tíralo tú Tíralo tú A ver si entra en la ventana Salió caldo Pero bueno Qué locura es esta No sé dónde estoy Ahora vale, vale He muerto Toma ya Te espero He caído abajo de todo Pero puedes Pero reapareces o no A ver A te caer Sí, mejor Sí, pero Has roto la matric A ver Estoy aquí Tampoco estás tan lejos Sí, porque además Ahora sí que te necesito Porque creo que hemos Somos necesarios los dos Mira, hay otro Voy a tirar otro A ver Si lo consigo esta vez Venga ¿Se viene a la ventana? Pues no A ver si te veo Ya, ya te veo Hola Genial ¿Qué es esto? Pues no lo sé Ahora lo veremos Hostia, es una casa Wow Es una herradura La El marco de la puerta ¿Verdad? Habrá que subir En el avión de papel Podría ser Abres Qué agresividad Una rata Una ardilla Pero una ardilla Digo yo Una rata en el árbol Parece una rata Sí, sí que es verdad Hostia Es una rata Hemos sido engañados Hombre, en teoría Si empujaran Tendrían que poder salir Realmente Sí, porque Tiene mucha fuerza No está padre Muchas tonterías Aquí ha liado a la niña Madre mía No me extraña Que se quieran divorciar Con esta hija De verdad lo digo Hostia Mira Son chapas Las sillas Vale Este es re mí ¿No? De ratatouille Hola ¿Ves? Están en guerra Con los avispos Joder Bueno ¿Qué cojones? Pero como no podemos morir Hay yo en lanzas Las avispas Sí, sí ¿Te has quedado Con la del medio Que lleva la mitad De unas tijeras Como cuchillo? Ah, sí Qué bueno, eh Están abriendo Madre mía Ay Matar a avispas joder, que miedo bueno la que tiene liada las ardías en el árbol toda la mierda que encuentran se la quedan ahí está el mando nos veneran para ellos somos dioses mis calzoncillos eres mi alert matar a Ispas bueno ha te lo andado a ti hombre, antes ya me tocaba el martillo ya me tocaba a mi pero si lo tuyo es mejor otra vez, otra vez te he andado a ti lo más destroyer me han dado la purria yo los mato con amor y tu con fuego hay una ardilla topo en plan de que los ha traicionado no creo que era un robot avispa que hicieron ellos que la abría la madre como siempre porque es la inventora o sea, tú no, pero creo que lo han hecho si, ya, ya, claro en serio, en serio tengo el poting este solo parece que de momento siguen bastante distanciados los dos pero trabajan juntos porque tienen por obligación ahora mismo pero se tiran una de mierda el uno al otro que lo vean ala, hostia ah, son cerillas mi arma son cerillas y lo mío es mojo no me suena a mierda oh, le me ha tocado la zona oscura la que me da más miedo ¿qué hago ahí? hola no sé qué tengo que hacer a ver anda, mira como pesa se abre tiene lo que no sé si tiene un límite o algo creo que no ya vengo aquí hay algo ah, estamos juntos sí vale, ya lo entiendo lo que hay que hacer ahora yo tengo que dispararle a eso y tú lo prendes ¿vale? compañero ah, vale ¿sí? y será es inflamable eso dale ahí a ver qué pasa pues no ah, no a la madera a la madera, claro vale, vale vamos eso explota explota, explota explota, explota explota mi corazón explota, explota explota explota, explota explota mi corazón aquí están las avistas ¿ya vienen? bueno, supongo Dios, Dios, tío es el campo de batalla vaya tela se va a liar aquí podemos creo que hay un minijuego sí para practicar para practicar tuyo ah vale yo creo que sí, ¿no? sí vamos a probar a ver qué pasa voy bueno ¿eh? hueco al árbol esto es solo una radio con la que hablan las ardillas me imagino ¿sabes? a ver no sé a ver qué tenemos que hacer ¿no? el antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo bueno, va ¿qué hacemos? ¿cómo? ¿tirándole fuego aquí directamente? sí amigo joder, pues parecía más la otra tendría que haber funcionado lo que hemos hecho no no a ver ahora vamos a probar si le doy un saque vale vale a ver ¿dónde hemos ido? ah ¿por aquí? ah vale mira por aquí ah vale 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 que tengo que tirarle un poco de ostras vale vale y ahora tiro aquí un poco ¿no? sí vale espérate lo pego y le doy aquí ole bien vale otra vez bien bien vale ahora sí vale le voy a tirar aquí un poco y tú te lo cargas nice y otra vez ¿no? bueno quizá no deberíamos ir todavía aquí ¿no? por si peta mucho no creo que no, no nos quemaremos ¿no? vale y ahora otra vez lo mismo si no me equivoco un poco más ¿no? bien vale vale ole muy bien vale vale vuelvele a tirar más ¿sí? ah y nos quedamos arriba ¿no? ¿estás? perfecto muy bien genial vale ahora puedes deslizar mira ¿cómo es? ¿con cuál? correr y agachar ah vale ok cuando vas con creo que yo no ¿eh? pero es solo en pendiente ah vale ok vale a ver esto ¿no? supongo no, esto no se pega no ¿será eso de ahí? dale a esa diana de ahí a ver le doy más no tiene nada ¿eh? sí, sí, sí mira ¿está haciendo algo? no coge impulso hey espérate ah vale mira mira y ahora ¿y ahora qué? ah, y ahora le disparo espera, vuelvo, vuelvo disparalo gracias menudo team y ahora yo supongo que te tendré que tirar esto quizá a ver te puedes subir aquí vale lo giro ah, qué grande muy buena Viero vale y ahora yo me subo aquí y caerá increíble aquí, aquí bien hola ¿qué es esto? han experimentado con una bellota dice es una bellota gigante ¿la has visto? a ver habrá que tirar pegamento aquí creo ¿dónde? aquí no hay nada donde está ah, vale aquí a la enclada por esto por esto de aquí tendremos que ir mira aquí hay una caja mira ¿a ver dónde? a la derecha ahí ah, vale vale dale ahora ah, vale bien vale oh vale ya lo veo vale y ahora yo me subo aquí qué bueno ¿eh? ajá vale seguimos y hay dos caminos yo creo que a ver, creo que esto es un minijuego venga ¿quieres que probemos? uy se han dado un logro o algo hola ¿y ahora qué? no, no, no a ver no ya ven ya te ayudo no te preocupes hola ¿qué es esto? hola bellota bellota ¿me has convertido en bellota? esta es la clave esta es la clave lo he parado lo he parado bueno, bueno, bueno ¿qué es esto? una pizarra ¿no? ¿qué tenemos que hacer aquí? a ver tirar el pegamento tengo un poco aquí a ver ah, que la tapa está ahora en la madera en la madera ¿dónde? voy uy espera vale pues no ah, mira es que se mueve es no la cadena ah, vale 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 ostia pero dejamelos todo preparado espérate ya verás correcto tiraré por todo ¿vale? prueba vamos vamos a ver creo que llegamos a lo mejor déjame probar no pues no wow a ver tirar pegamento tiro ahí, ¿no? a ver sí no, no, no no disparas vale, no vale, vale más vale ah, vale ahora disparale ah, vale, vale y ahora tíralo en ese último espera sí, sí déjalo así ah, vale más ahora y ahora y llegamos vamos a ver tira ahí a ver si eso explota tiene algo hostia vale vale bueno primera aproximación a las abejas ¿no? por ahí hay algo a ver ¿puedes cargar eso? ¿por qué pasa? ah, mira, por aquí ¿puedes tirar cola aquí? no creo sí, sí, sí ¿sí? ah, vale vale, lo haremos explotar o algo, ¿no? vale ah, vale uno se ha de subir primero vale, vale vale, ahora sube vale vale ¿y ahora? estoy bien ah, vale pega toda la pared de ya, ya lo entiendo sí no, pero le tengo que dar yo no, ya por eso que haré una cadena bien vale, cuando quieras qué pasada de juego ¿eh? qué pasada de juego super bien vale ahora tienes que tirarle ¿no? a eso supongo bien bien ¿está el libro aquí? ah, no hay algo la pandereta ¿con cuál hay que darle? y te vas a ganar en esta te vas a la verga me ha ganado una pandereta venga menudo team eh, qué bonito sí muy guapo pues yo dos dice se va a liar no hay abejas sí ya hay seguro sí yo me imagino que sí ¿no? por aquí no hay nada vale ah, vale otra vez buah Hostia, casi me la lio, casi la lio yo Buah, me la pegué Bien Qué locura, ¿no? ¿Cómo has muerto? He muerto porque sí ¿Has muerto? Ah, porque me sigue uno, creo Vale, va Bien Mola mucho Bueno Hey, hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás, colega? Ha estado muy divertido, ¿eh? Vale, se viene el combatazo, ¿eh? Aquí saldrán abejas, tío Mira, aquí hay el agujero ya Una vez dentro estaréis solos Le disparo aquí, ¿no? Quizás Yo lo mejor lo que puedo hacer es peso, quizás Sí, tira ahí Vale Vale Dispárale a lo de abajo, ¿no? ¿Ya está? ¿Ya está? Ah, vale Se ha abierto uno Vale Vale, bien Cuidado, que están por aquí Se lo quitan, ¿eh? Si no les atacas Ah, vale, vale Es que Buah Bien, 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 bien Vale, aquí tengo una Cuidado Vale Venga, esta Bien ¿Queda alguna? No Muy bien, ¿eh? Seguimos Vale, entonces S Se abre Venga ¡Hostia! ¡Avispa escudo! A este no le puedo hacer nada, yo creo, ¿eh? ¿Este solo le puedes dar tú? Por detrás Buah Oh, pero ¿Cómo lo esquivo? Con el dash Ahora Vale Ya lo he visto Vale, tengo Tengo Le he dado, ¿eh? Vale Le he dado Vale Vale Vale, le he dado, ¿eh? Tírale, tírale Tírale, tírale Vale Toma, ya Muy bien Muy bien Muy bien Ya estamos ¿Esta era la robótica? ¿Era el boss final? No, no, no Que va No Madre mía lo que hay aquí La colmena La colmena La colmena Hostia, habrá dos a la vez, ¿eh? Pero no llevan Sí que llevan Sí que llevan Sí que llevaban un escudo Sí, pero armadura no Es verdad Hay una ardilla Dentro del robot ¿Sí? Sí Es verdad Es verdad Es verdad No ¿Estás chiquiando esto? No No, no Nosotros estábamos Estabamos, ya sabes Explorando las Las primeras Sí Creo que Estás asustada Como dos pequeños No, no No, no Estamos solo Estabamos Preparando Para la misión Sí, bien Preparación es clave Sí, pero Recuerda Colaboración Es también clave Es una operación muy peligrosa Gracias por nos Te invitamos Bien Bien ¡Ey! Goté ¡Ah! Está cachondeando de mí Todo el rato Maldito libro del infierno A que lo quemamos Bien Vale Pues vamos Hostia, cojona El enjambre ese Hay como luces De navidad Sí Aquí se viene algo ¿No? Son larvas Ahora Bien Vale Vienen más Sí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Esto qué es? Vamos, bien. Nos hemos hecho una foto, tío. Ah, pero no ha salido bien. Está lleno de fotos nuestras, ¿eh? Se viene combate. No te creo. ¿Qué es esto? A ver. Vale, vale. Ah, vale, vale. Oh, qué bueno. No me queda. Son los marquillos. Buah. Oh. ¿Qué? Ah. Vale. 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 Viene. Hostia. Lanza. Buah. Buah. Qué epicidad, tío. Qué epicidad, por Dios. Está hecho polvo. Muy buena, ¿eh? Hemos sanado la guerra, ¿no? Está huida. Bueno, pero la reina, ¿qué? No podemos nadar, dice. Oh, sí. Ala. Arquito, ¿no? Bueno. Claro, yo. Soy más listo que el código original, ¿eh? Ahora, venga, toma ya. Buah. Y tengo que ir ahora, supongo, que jugando con... Cuidado que el barco tiene vida, ¿eh? Eh, ya veo, ya. Ostras, no te creo. Nos mataremos. No. No. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos allá! Bien, pues ni tan mal, ¿eh? Aquí esto ya no nos quita vida, ¿eh? Por lo que veo. Esto es de chill ahora. Ahora falta la musiquita, ¿bien? ¡Nanananananananana! Ah, vale, ya hemos llegado. ¿No? Pues por aquí. ¿Ya está? Creo que sí. Pues no. Ah, qué malo. ¡Espera, espera! ¡Sal, sal! ¡Olé! ¡Qué bonito! Al menos así veremos un poco más, ¿no? No, no, pero no puedo seguir, ¿eh? Es que no puedo. Ah, pues... No, no, por aquí ya no es. ¡Ah! ¡Por las medusas! No te creo, loco. Y brillan. ¡Qué pasada, tío! ¡Qué pasada, tío! ¡Qué pasada, tío! Eh, hay un camino por aquí también, ¿eh? Sí, a ver. Ah, es el mismo. Mira. Bellotas. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esta brujería? Seguramente, ¿no? Es la historia de las ardillas. Claro, eran felices en el bosque hasta ahí vinieron las máquinas, construimos la casa, les jodimos la vida, básicamente, ¿no? Ah, pero bueno, luego nacieron la niña, ¿no? Como que las ardillas nos roban el papel de váter. Se convirtieron en muy guerreras. ¡Olo, olo, olo! A ver, ¿qué locura es esta? ¿Eh? ¿Tú crees que esto...? ¿Qué? ¿Cómo? ¡Y hola! Ah, vale. ¿Qué cojones? No he llegado, espero. He llegado a este. Pero... ¿Si he de seguir o qué? Ah, vale. Vale, vale, vale. Y ahora cuando... Pues me he desintegrado, tío. Es que caer bien. Con estilo, ¿no? Sí. Ay. Vale, 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 vale. Genial. Vale. ¿Y ahora? ¿Dónde? Esto ya lo hemos hecho antes, ¿no? Aquí, aquí. ¿Qué fantasía es esto? ¡Ostros! ¿Nos subimos? Hemos de subirnos, creo. ¿Eh? El... Él nos lleva. ¿Qué es esto? Son barbos. Barbos meduseros. tú no te caigas hay que con cuidado de no caernos yo creo que nos quiere tirar no se mueve y sin querer pues a lo mejor estamos llegando hola pero qué pasada de juego tío y gran descubrimiento voy entendiendo lo del goti y si se gira y otras tendremos que enganchar yo creo que o no 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 va hacia otro sitio adiós ahora sí al agua no estábamos en el agua sí pero estamos como flotando no muy larga la fumada es grande también de los creadores del juego bueno 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 ¿Puedes correr, jump, and fall como esto en tu cuerpo real? No. Exactamente. No, disfrutarlo mientras se termina. Sí. Ok. Pandereta. Sí. ¿Qué? ¿Qué? ¡Eso parece que se ha disparado! Creo que cada uno tiene que ir a un lado. Vale. ¡Ey, May! ¡Vamos aquí! ¡Dispara, puerco! ¡Dispara! ¡Oh! ¡Va muy rápido, ¿no? Ya entiendo. Vale. Me voy a cargar mis objetivos. ¡Ah, estoy muerto! Palita absoluta, ¿eh? Aquí, paliza absoluta tuya. Creo que vamos dos minijuegos a dos, ¿no? Sí. ¿Es por aquí? ¡Hola! ¡Has disparado! Pero bueno. A ver... A ver, ¿dónde vamos ahora? Hay un ascensor. Vale. ¡Ey! Hay eso azul aquí. Vale, supongo que lo tenemos que seguir, ¿no? Esto nos impulsará hacia arriba. Es el jefe, creo. ¡Ostras! Sí, tiene pinta, ¿eh? Se viene jefardo. Pero hay una salida arriba. Mira quién hay ahí. La beca reina, ¿no? Ah, no. Son los secuaces, ¿eh? ¡Hostia, ya! Que ya ha empezado. Vale, se puede saltar. Vale. Se pueden saltar. Sí, sí. Vale, supongo que es todo el rato esquivarlo, básicamente, ¿no? Vale. ¡Wow, wow, wow! Bien. A ver de qué lo hemos hecho, ¿no? Ya está. Sí. Bueno, pero aún nos queda la beca reina. No me fío yo de esto. ¡Hostia, ahora nos hemos separado ya! Vale. Voy a por ellas. Vale. Ojo, ahora sí, ¿eh? Míralas todas, como nos miran. Es un coliseo. Sí, sí, es como en Hollow Knight, el coliseo. Y nosotros somos la muerte. Bueno... Hostia, es que a la ojo pelotero. Vale. A ver cómo lo hacemos. No estoy seguro, dice. No, no, no. Qué va, ¿eh, tío? Espérate. Hostia. ¿Se te ocurre algo? ¡Ah, ya sé! Ya sé. Aquí. A ver si da algo. Aquí has de hacerlo estallar. Vale, ahora. Vale, vale. Cuando venga aquí. Yo la traigo. Disparale ahora cuando venga. Vale. Bien, 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 bien. Ahora tenemos él. Tenga un toque. ¡Muerte para él! Perfecto. Esperad, esperad. No me matéis. Es un mercenario. Un mercenario. Pero... Me pagan el néctar. Hay, hay, hay. Hay que ponerlos de nuestro lado a todos. ¡Oh, qué bueno! Subimos. ¿Y qué tenemos que hacer? ¡Oh! ¿Yo lo dirijo? Sí, y yo disparo. Vale. ¿Y cómo? Voy a saltar, eh. Vale. Ok, vale, vale. Ok, vale, vale. Lo entiendo. Claro, tú tienes que disparar bien, eh. Vale. Dispara, dispara. Y tienes que saltar. Ah, vale. No lo dispara. No. Ok, ok, ok. Hostia, perdón. Fallo mío, fallo mío, perdón. No. Perdón, perdón. No sabía que tenía que saltar ahí. Se me ha ido el suelo. Vale, vale. Pero no tenemos que hacerlo todo otra vez, eh. Ah. Vale, vale. Vale. Y saltar. Bien. Está muy bien, eh. Hostia. Hostia. Oh. Bien ahí, bien, Vieru. Vale. Madre de Dios, qué locura. Cuidado. Si no lo toco, no pasa nada, realmente. Vale, dispara todo eso, Vier. Genial. Un poco más. Ah, muy bien. Vamos, vamos, bien. Y ya vamos, supersalto. Ay, le ha dado esto. No hace falta que lo salte. Muy bien, bien. Oh, oh. Se viene. Se viene de follón aquí. Ya estábamos. Ahora, ¿qué ha de disparar o algo? Tú, ¿no? Supongo. No. Hostia, ahora volaremos. Ah, por favor. No te creo, loco. Yo tengo que dirigirla, ¿no? Supongo. No, lo hace automático, eh, de momento. Sí, eso no hace nada. Uf, uf. Ostras, heridos. No. Agarraos. Bueno, 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 bueno. Alá, pobrecillo. Te viene otro combate, eh, creo. La abeja. Mira, la robótica. Que es una ardilla. Es verdad. Vale, ¿qué crees que tenemos que hacer aquí? Cargarnos primero a las abejas pequeñas. Supongo. A ver. Voy a mirar, eh. Vale. Bien. Vale. A ver si le damos. Ah, vale. Lo veo. ¿Lo has visto? A las equis. Ah, vale. ¿Puedes darle? Sí. Vale, cuidado. Voy a hacer el martillazo. Uh, 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 uh. Primero ellas, ¿no? A por ellas. Vale, cárgatela, si puedes. Vale, y ahora ahí. Ahora ahí. Ey, aquí hay algo. Espérate. Uh, vale. Será para luego, creo, eh. Vale, es que aquí tiene más biel. Tendrás que darle, eh. Muy, ostras, me han pillado, creo. Vale. ¿Lo has hecho? ¿Le has dado? Sí. Hostia, cuidado, salta. Grinda. Ah, vale. Te lo dejo ahí preparado. Vale. Supongo que llega el momento que se romperá ella. Vale, bien. ¿Lo tienes? Vale, ahora esto. Tira ahí. Dale ahí. Genial. Otra vez. ¿Le has dado? Genial. Sí. Creo que tenemos primera fase hecha, eh. Hostia, qué divertido, tío. Uh, cuidado. Vale, genial. Vale, bien, bien. Fácil, ¿no? Bueno. Pero se ha ido la flapa mucho, ¿no? Y te lo ponen ahí para que no puedas esquivarlo. ¿Te has quedado con eso? ¿Y qué? Y ahora no puedes irte por... Claro. Por la otra zona. Uy, está muy encima. Vale. Parece que... Bien, ¿no? Vale. Ahora sí que hemos de ir, creo. Hemos de grindar ahora, ¿eh, bien? Y ir a por ellas. Voy a cargármelas. Están haciendo una capa. Y voy a hacerlo otra vez, ¿eh? Cárgatela, si puedes. Vale, a estas también, porfa. Genial, genial. Vamos. Ahora sí. Vente conmigo, ¿eh? Hostia, me está siguiendo, tío. Vale. La tengo. A ver si puedo. Tía, está costando, ¿eh? Pero tiene un poco detrás, ¿eh? Si le das a ella un poco ahí detrás... Creo que lo tenemos, ¿eh? Vale, genial. Vale. Le he dado, le he dado. Bien, eso, eso. Vale, vale. Le queda el de arriba solo, ¿eh? Vale, nos va a tirar bombas. Hostia, tijeras. Mierda. Eh, no. Vale. Me va a dar, ¿eh? Me va a dar, me va a dar. ¿Aguantas tú? No sé dónde estoy. Vale. Joder, qué pesados. Vale. Parece que... ¡No! ¿De dónde ha salido? Mierda. ¡Uf! No sé cómo hemos aguantado, ¿eh? ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Ay, mierda! Estoy mirando a quién no era, perdona. Vale. Voy, ¿eh? Subo. Ahora ya solo es que... Tú ve tú también, ¿eh? Cuando puedas. Hay que darle ahí arriba. Vale. A ver si puedo, si me lo distraes o algo. ¿Ves? Subo. Y ahora se va a girar. ¿Sí? No. Venga, voy a ver si puedo. Ahora, ahora. Lo tengo. Lo he dado, ¿eh? Lo tiene lleno. Tiene la espalda llena, si puedes. Me distraer yo por ahí. Ahí, ahí. ¿Puedes volver a tirar? Sí. Vale. Lo tiene. Lo lleva, ¿eh? Si te vas tú, lo das. ¡Vamos! ¡Ande, viero! ¿Y ahora qué? Es para leer las orejas. Vale, ok. Las cadenas creo que hay que tirar. Sí, sí, sí. Tienes toda la razón. Sí, ahí. ¡Oh! Vale, claro. Hay que vigilar que... Ahora, vamos a ir vigilando también, porque nos va a dar ese, ¿no? Le hace el último. ¿Vale? ¿Cadena? Lo pueden hacer si quieres dispararle. ¡Wow! Vale. Ahora, mientras se carga. Vale. Bien. Otra más. La cadena... ¡Ay! ¡Ay! Es que la están protegiendo. Tom. Le queda una, ¿eh? Qué pesadilla. Ahora yo creo que sí, ¿eh? Ahora. Ahora, hombre. Vale, ahora, ahora. Ahora tengo un poco de... Ahora, ahora, ahora. Dale, dale. Ella. Se acabó. Grande, bien. Grande. Grande, bien. Muy bien, tío. Gigi. Estaba muy bien este combate, ¿eh? Complicadillo ya, ¿eh? ¿Y ahora qué? No creo que tengamos que hacer algo más, ¿no? No. Lo bueno. Vale. Ah, vale. Lo hacen ellos. Qué épico, ¿eh? Toma, ya. Bueno. Epicidad, por Dios. Las ardillas ya son colegas, ¿no? Ahora, supongo. Sí. Oh, mira qué ojitos, tío. Por la que no se ha liado la abejita, ¿eh? Yo pensaba que era una ardilla. Ya. 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 Hola, 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 hola. ¡Van con todo! Bueno, bueno, bueno. Hostia. Hostia. Será asquerosa. Nos deja tirados. ¿Qué asco de ardillas y de avispas. ¿Qué es esto? Vale, vale, vale. Yo conduzco y tú disparas, como siempre, ¿vale? Vale. ¿Ahora queremos cargar las ardillas o qué, tío? Creo que ya no hay que hacer nada. Sí, sí, sí que hay. Sí, 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 sí. Van a por nosotros, tío. Bueno. Vale, pues nada. Oh, vale, que va al revés los controles, claro. Hace una torreta. Buah. Vale. Intentaré hacer lo que pueda, ¿eh, amigo? Es que los controles, claro, van al revés un poco, ¿eh? Vale, bien. Cuidado. Vamos por aquí. Vale, genial. Bueno. Por el fuego, amigos. Vale. Bien, bien. Hostia. Me está encantando, bien. De verdad, ¿eh? Está increíble el fuego. Ay. ¡Buah! ¡Vamos! Hemos salido. Sí, pero no me fío, ¿eh? Mira, mira. Son kamikazes. Ardillas kamikazes, tío. Vale. Yo voy a tu espaldas a cargártelas, ¿vale? Y yo intento manejar esto como pueda. Madre de Dios. Vale. Y me avisan de dónde viene el fuego, ¿no? Buah, es muy difícil, ¿eh? Vale. Impulso con la X. Vale, vale, ok. Vale, vale, ok. Buah. Vale, vale, vale. Sí, mejor. Sí, le dispara. Gracias. Estaba mirando atrás. Tranqui, tranqui. Es difícil esto, ¿eh? Hostia, ¿y esto? Gente de atrás ahora, creo. Vienen, vienen. ¡Ay, Dios! ¡Ay, me cago en! Vale, vale, me he salvado. Me están viniendo, ¿eh? Vale, ¿fuera? ¿Una fuera? Ay. Vale, los tenemos fuera, ¿no? Voy a tirar un poco de gas ahora. Vale, gracias, bien. ¿Qué pasa, qué pasa? Buah. Buah. Vale, 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 vale. Grande, bien. ¡Uh! ¡Mierda! Vienen, sí. Hago lo que puedo, tío. Hago lo que puedo, ¿eh, compañero? ¿Cómo vas tú? ¿Cómo vamos de vida? No estamos tan mal, ¿eh? Vamos bien. Vale, vale. ¡Mierda! ¡Buah! Mierda, no tengo turbo, tío. Vale. Vale, he pasado justo cuando los teníamos encima. Vale. ¿Y puedo darle ahí? Cuidado. Buah. Vale, espada, adelante, adelante. ¡Hostia! ¿Nos ha dado? No. Bien. ¡Oh! Tío, muy bien, Miel, ¿eh? ¡Hostia! Suerte de mis calzoncillos que hacen planear. ¿Es el momento de despedir a la muñeca? Pero bueno. Bueno, 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 bueno. ¡Qué chunga eres! ¡Me encantas! Street Fighter. Run, one, fight. ¡Ay, que yo tengo que conducir! Miel, tengo que conducir yo. Estoy tonto. Yo estaba mirando el combate, ¿eh? ¿Tengo que distraerlo o algo? No, no, no. Take it easy, tío. Va, va, que puedes. Cuidado. No se ha ganado, tío. ¡Qué move! Bueno, tranquilo, tío. Habrá otra oportunidad. Casi lo tenías, ¿eh? Además, que también ha sido un poco culpa mía. Que no sabía que tenía que ir moviéndola. Se defiende bien, ¿eh? Vale, ahí, ahí, ahí. Bien, 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 bien. A lo mejor si le doy un toque ahí a la nave. Cuando se pone el tonto, te lo distraigo, no sé. Bah, ya lo tienes. Ahora paliza absoluta le estás dando. Bien. Ahí está. Ala. ¿Habrá más combates? ¿Tú qué crees? Creo que no. Creo que además, sin ser nosotros conscientes, creo que hemos elegido al personaje idóneo o los dos, ¿eh? Al que mejor se le da a cada uno. Creo que lo hemos de llevar los dos ahora, ¿eh? ¿Cómo? Sí, girando. Ah, vale, vale. Hemos de ir a trabajar en equipo. Cuidado. Hay que intentar que vaya bastante estable, ¿vale? Ahora en medio. Bien. Vale. Ahora un poquito a la izquierda. Un poquito, ¿eh? No mucho. Vale, vale. Bien. Más, más. Cuidado. No, no tanto, que vamos a chocar. Ahora sí. Bien. Ahora un poco ya para el centro, para que se vaya. Pero es que guapa, tío. Cuidado aquí. Bien. Vale. Muy bien, muy bien. Ostras, qué bueno, ¿eh? Bien. Un poquito para aquí. Vale, tú quédate abajo. Más bien, así. Vale, gira. Vente para aquí. Un poquito, no tanto, no tanto. Uy. Ah. Bueno, pero tampoco tiene vida, ¿eh? Si te fijas. No. Hemos salido. Ahora sí. Hostia, 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 hostia. Bueno, ya llegamos, ¿eh? Ay. Me he equivocado, perdona. Vale, vale. Lo hemos salvado. Cuidado, cuidado. Genial. Vamos para casa. Vale. Con mucho cuidado. Que viene un... Vale, vale, vale. Giramos. Vale, a la ventana supongo que hemos de ir, ¿eh? Sí. Aquí, aquí. Cuidado. Vale. ¿Qué cojones? Andril Lunar, ojo. La niña debe pensar que sus padres se han muerto. Bueno, es una niña que no tiene atención de sus padres, por lo que veo también. Los padres yonkis pasan de ella. Está durmiendo. Está de resaca. Bueno, hablar, hablar, no ha hablado mucho, ¿eh? Típica siesta de domingo, ¿sabes? Que te quedas ahí como, ¿sabes? Y no hay que levantar. Pues ahí está la madre en trance. La pobre niña. Con el mandril lunar. Hola. Hola. Pobre mandril, tío. Mandril lunar. Sabes que los mandriles tienen el culo rojo, ¿no? Lo que pasa es que como va con el traje... Ahí estamos. Vamos a ver si la niña ya se da cuenta, por favor. Vamos a ver si la niña ya se da cuenta, por favor. A ver si la niña ya se da cuenta, por favor.